¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi gente bella. Bienvenido una vez más al canal, subcanal, Rit al Fragances. Y una vez más con el que más suave de esta balna, Rit al Fragances. Jejeje. Estos chicos tienen muchas fragances. Sammy Andrao, Moll Olaf, Irras Morenos, Jesus Perfumo y Will Ed. Mi amigos de Colombia han querido que yo participe con ellos. Pero lo tengo un poquito esperando para, tú sabes, hay que dejarles sentir. Nada mi gente, esto es Chercha. Que sabe que el humor lo que no hace es vivir en paz. Nada mi gente, y el día de hoy lo que les traigo es un unboxing de las fragancias. 300 kilómetros por hora de Abon. Unas fragancias muy vendidas y muy cotizadas acá. Estas fragancias vienen así en el catálogo. Vienen en forma de unas cápsulas y también trae un frasco como que simboliza una carretera. De las flechas que suben y bajan. Y de ahí mi gente, esta fragancia inició en el 2005 con la nariz perfumita de Pierre Negrin. Y esa fragancia fue un éxito. La 300 kilómetros por hora tradicional. Y de ahí se le prende en el 2012 lo que es la 300 kilómetros Art Speed. Y luego le siguen en el 2013 la 300 kilómetros por hora Instance. Que es una fragancia así. Y hoy mi gente le traeré un abriendo perfume de tres fragancias de la marca de Comético Avon. Son estas tres. Vienen así. En forma de un panal de abejas. Esta es la clásica. La negro con naranja. Esta es la tradicional. Esta fue la primera que inició en el 2005. Y de ahí le sigue la Art Speed. Pero no conseguí la Art Speed. Tengo la 300 kilómetros por hora Instance. Que es mi primera impresión. Y luego esta es de 2016 que es 300 kilómetros por hora más turbo. Esta es de 2016. Y las tres fragancias son aromáticas Fougere. Fougere para hombre. Y mi gente. Esta 300 kilómetros Instance. Es del 2013. Y viene de la nariz perfumista de Pascal Gaurin. Quien ha creado también fragancias. Dos fragancias de esta misma 300 kilómetros por hora. Creo una que se llama Super Sony. Que esa es ya. Esta línea tiene un último lanzamiento. Una que se llama es Adrenaline Virtual. Y según he averiguado mi gente. Esta fragancia en Brasil. Ha tenido bastante auge. He visto bastantes reseñas ya en Brasil. Y mi gente. Para mí esta fragancia es. Me parece lo que es. Un carro. Por eso diseñé esta goma. Como si fuera. La forma de un vehículo. No sé. Un minibus. Ahí podemos ver que. Le dibujé un hombrecito. Que va montado. Y para mí. Para mí. Da como el estilo. De que es. Un carrito. O un minibus. Y. Por eso el nombre es. 300 kilómetros por hora. Esta es la Nitrogen. Esta es. Creo que es del 2017. O 2016. Anda por ahí. Esta es una fragancia. También deliciosa. Y. Este es el carrito. Que le dibujé. Para. Se puede montar encima. Y. Y. Mi gente. También tengo. La primera versión. Esta es una versión. De 75 mililitros. Que viene así. Que viene. Que viene. Esta es una edición limitada. Esta. Ya la he reseñado. Esta es la misma. Tradicional. Viene en esta forma. Mi gente. Y es. El deliciosa. Y nada. Mi gente. Ya le estaré. Abriendo. Lo que es. La. Tres fragancias. La marca. 300. Kilómetros por hora. Abón. Eh. Comenzaré. Mi gente. Con. Con. La tradicional. Mi gente. Y. Estas. Tres fragancias. Eh. Como pueden ver. Eh. Tres fragancias. Eh. Vienen. Eh. Esto. Da la garantía. De que es. Una fragancia. Eh. Original. Que no ha sido. Eh. Reformulada. La. Tres. Vienen. Así. Vienen. Con su plástico. Plastificada. Y trae un embalaje. Eh. Bastante bello. Y. Ahora la estaré. Es. Abriendo. Delante de. Sus. Ojos. Eh. La primera. Que. Estare. Abriendo. Es. La tradicional. Eh. Ya la tengo. En. La. La. La de. La limitada. Pero. Eh. Siempre quería. Eh. Conseguir. Esta. Que fue. La que. La que inició. Eh. Bueno. Empezaré. Bueno. Me. Hacemos. Ya. Ojos. Y. En. Hay. Ya. si mi gente y esta es la tradicional estaba ya deseoso por conseguirla porque me esta fragancia me ha gustado mucho esta fragancia me ha conquistado mi gente podemos ver que viene así no trae no trae nada no trae la protección esta viene así wow wow es bastante bello bastante hermosa esta presentación en forma negra así y ya pensaba que era más negra pero es transparente también podemos ver que el líquido que el líquido se puede ver ahí esta es la clásica la tradicional y trae un frasquito muy bello igual que la tiene la tapita igual que la nitrógen ya me la da en primera así es rico es rico mi gente este olor el mismo olor de la otra este olor ya lo conocía este olor es bastante y nada ya abrí esta y seguiré con las instain esto huele que huele que huele delicioso que huele como a china ahora estaré abriendo esta la instain que tenía bastante gusto ya de probarla tengo muchos años viéndola en la revista y nunca me había animado a esta fragancia mi gente no son tan tan buena en duración pero el aroma es un aroma muy muy rico muy rico y para el precio no está bastante caro así que hay que darle la oportunidad a este tipo de fragancia de amón y nada las personas que la venden son amas de familia amas de casa que también estamos contribuyendo a que cuando compra una fragancia de esta está contribuyendo con la Estela Einstein viene así es casi el mismo frasco esta fragancia cuando inició ella inició todos los frascos venían en negro lo único que variaba era el el círculo ovalado podemos ver que esta lo tiene verde aquella lo tiene naranja y la Art Speed lo tiene azul pero ya luego la marca de cométicos Abón esta bastante bastante duro de abrir viene así es precioso este embalaje lo estaré esplayando aquí para para saber es muy rico es muy delicioso este es muy un aroma muy suave pero también es rico he visto en Brasil que también las mujeres lo usan este porque es un aroma libre que lo puede usar tanto el hombre al no ser un aroma y podemos ver que este este sellador sella muy bien no sé qué pasa podemos ver que cuando agarra la fragancia no se sale queda herméticamente cerrada mi gente y esto me gusta porque ambas ambas son deliciosas tienen un aroma bastante rico este huele huele bueno bastante suavecito pero no deja de y ya ya le estaré dando la la última oportunidad a el rojo que es también una delicia para mí este es el más turbo viene igual el negro con rojo y la letra blanca este tipo de fragancia a mi gente hay que darle hay que darle oportunidades para que se conoce conocerla ya aquí la le estaré sacando porque ahí no daño la creo que está un ching pegado todavía porque vale quitar ahora sí esta es la más turbo y estaré sacando la tercera ya wow esta viene así mi gente un fraquito rojo con con negro y la letra la letra viene así 300 kilómetros por hora más turbo esta es bastante deliciosa esta me la estaré playando en la camisa es muy chulo el protecito también me la estaré playando para ver wow sí sí es una maravilla wow es bueno bueno wow las tres fragancias tienen notas cítricas maderosas y son deliciosas nada mi gente entonces este es el unboxing de las tres fragancias 300 kilómetros por hora es la 300 kilómetros por hora es más turbo insten y 300 kilómetros por hora tradicional que es eta aquí están ambas para Mason primera impresión y huelen bastante ricas mi gente nada esto ha sido todo espero y sea de mucha ayuda me apoyen se comenten se suscriban al canal y ha sido un placer para mi traerles un unboxing este arriendo perfume el día de hoy espero y tengan un feliz fin de semanas nada bye bye bendiciones se me cuidan chao chao chau 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 esta chau y si chugo chau ¡Gracias!